Por segundo año consecutivo, la cofradía del exceomo de Orihuela ha organizado una campaña solidaria donde lo recaudado a través de la venta de velas para formar una gran cruz se destinará a la Casa de la Caridad. Por segundo año consecutivo, la cofradía del exceomo de Orihuela vuelve a poner en marcha la campaña solidaria Casa de la Caridad. Lumina tu cruz. Este es el lema con el que intentan vender el mayor número de velas para recaudar fondos que irán a la beneficencia así como formar esa cruz con todas y cada una de las velas vendidas el próximo Jueves Santo en la Plaza del Salvador de Orihuela a partir de las 7 y media de la tarde. Todo esto y en esta ocasión vendrán acompañado con una interpretación por parte de un grupo musical. Como nos comentaba la propia presidenta del exceomo, este año intentarán batir un récord en cuanto a venta de velas y nos invita a todos los ciudadanos de Orihuela y comarca a que participemos en el evento. La cofradía del exceomo de nuevo impulsa la campaña solidaria Ilumina tu cruz que consiste en la compra de esta vela por el precio de dos euros que podrán adquirir en la parroquia de Santa Justa, de la Catedral, el Museo de Semana Santa o comercios asociados también. Y formaremos una gran cruz el día de Jueves Santo, iluminaremos con todas las velas solidarias y este año el evento tiene como novedad una actuación musical que a la luz de las velas amenizará toda la noche de Jueves Santo. Así que animar a todos a colaborar en esta campaña solidaria de la Casa de la Caridad. ¡Gracias!